De la sierra morena cielito lindo vienen bajando Un par de ojitos negros cielito lindo de contrabando De la sierra morena cielito lindo vienen bajando Un par de ojitos negros cielito lindo de contrabando Ay, 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 canta y no llore Porque cantando se alegran cielito lindo los corazones Ay, 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 canta y no llore Porque cantando se alegran cielito lindo los corazones Ese lunar que tiene cielito lindo junto a la boca No se lo besa nadie cielito lindo que a mí me toca Ese lunar que tiene cielito lindo junto a la boca No se lo besa nadie cielito lindo que a mí me toca Ay, 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 canta y no llore Porque cantando se alegran cielito lindo los corazones Ay, 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 canta y no llore Porque cantando se alegran cielito lindo los corazones Siempre que te enamores mira primero, mira primero ¿Dónde poner los ojos cielito lindo? Donde poner los ojos cielito lindo no llores Ay, 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 canta y no llore Porque cantando se alegran cielito lindo los corazones Y suspen, 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 y